Amén, les diste pan del cielo, y por el cielo de Dios. Oremos, Señor Jesús, que en este sacramento admirable nos dejas del recuerdo de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición de Dios, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el Espíritu, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sagrado corazón, bendito sea el nombre de Jesús, 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 bendito sea el nombre de Jesús Bendita sea la Madre de Dios, bendita sea la Madre de Dios. Bendita sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendita sea la Madre de Dios, bendita sea la Madre de Dios. Bendita, bendita sea la Madre de Dios, bendita sea la Madre de Dios. Los maldientes, la alza, y la alza. Muy bien, aquí terminamos la Santa Eucaristía y la adoración al Santísimo. Y ahora vamos a hacer bendición de los sacramentales. El agua, la sal, y la alza. Primero, si alguien tiene agua, pueden abrir las botellas y levantan el piso. Bendición del agua. Te exercizo agua en nombre de Dios Padre, en nombre de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. Y con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada y todo poder del enemigo. Oh Dios, atiende nuestra oración e infunde la fuerza de tu bendición a esta agua, para que, al ser derramada en las casas y en cualquier otro lugar, estos queden libres de toda influencia del mal y del maligno. Y se aleje de estos lugares cualquier influencia maligna de malficios, maldición, atadura, espiritismo. De todo y modo, que los que vivan en este lugar, o vengan aquí, por la aspersión de esta agua, queden libres de cualquier enfermedad o poder del enemigo infernal, seas defendidos por el poder de Jesucristo. Bendición de Dios Padre, en nombre de Jesucristo. Y para que, en los lugares donde sea, cuesta esta sal bendita, se aleje todo poder del enemigo, y todo espíritu maní. Oh Señor, imploramos tu misericordia, para que, de dignas bendecir y santificar esta sal, a fin de que, a fin de que, se convierta en sal exorcizada, para bien del cuerpo y del alma, de los creyentes que lo consumen. Y para que todo aquello, que sea tocado por ella, crezca de todo poder e influencia del maldito. Que vive Irene, por los siglos de los siglos, hay, se puede echar la sal al agua bendita, tres veces la manera de la cruz, diciendo que esta mezcla de sal y agua se realice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ahora, vamos a bendecir el aceite. Te exorcizo aceite por Dios Padre, que hizo todo lo que existe, que se aleje de este aceite, toda fuerza del maligno, y toda acción diabólica, a fin de que todos los que lo tomen, puedan recuperar la salud del cuerpo y del alma, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, aquí terminamos esta tarde. Esta Santa Eccrestía. Amén. Gracias. Amados hermanos, después de haber participado en esta Santa Eccrestía, pueden ir en la paz y la alegría del Señor. Gracias. Bendiciones. Queridos hermanos, les damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que hizo hoy día en nosotros, en nuestras vidas, en esta linda Santa Eccrestía. Gracias, Señor, y también al Padre Freddy, que hoy nos acompañó aquí en la parroquia San Miguel Alcán. Gracias. 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 Gracias.